Vamos a la fiesta, anoche comienza y quiero gozar El DJ comienza y mi naturaleza es ponerme a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El DJ comienza y mi naturaleza es ponerme a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El DJ comienza y mi naturaleza es ponerme a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Stopping my mind Stopping my mind Vamos a bailar Stopping my mind Vamos a bailar 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 Gracias por ver el video.